La temporada de captura de langosta inició el pasado domingo en el litoral oriente, lo que representa una buena derrama para los habitantes y en los primeros días se han logrado aceptables volúmenes de pesca del crustáceo. Las embarcaciones regresan con 50 hasta 70 kilogramos del producto, cuyo precio oscila en las cooperativas entre 550 y 570 pesos por kilogramo. En las cooperativas se lleva un estricto control para que no exista la depredación de los pequeños y genere efectos negativos a futuro. Sin embargo, aunque nadie se atreva a proporcionar nombres, los buzos denuncian que en la pasada temporada de pepino de mar pudieron localizar zonas con mayor presencia del crustáceo, pero al regresar ya no lo encontraron. Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para mayor vigilancia en alta mar y evitar que pescadores furtivos acaben con este producto. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.